Thank you. Thank you very much. Mucho gusto. Mis estimadas personas que me escuchan, muy buenas tardes y muy, muy, muy agradecida por esta participación y por su presencia. Quiero explicar un poquito cómo se ve esta presentación para tener un color del mes de la mujer. Pues estaba buscando esos slides con este tipo de colores, pero si ustedes ven al lado izquierdo mío, se ve como que muy celebrando mucho, ¿verdad? Así que por favor, obvien eso, lo que estaba buscando era el color, porque el tema no es para celebrar. Bueno, quiero iniciar esta conversación con ustedes diciendo que creo en los y las ancestras, ¿verdad? Con su venia, les comparto dos anécdotas personales. Durante el año 2005, mi activismo me llevó a una reunión en Nanjing, China. Y entre las diferentes actividades realizadas, una a la que yo era la escogida para dirigir fue la de llamar y honrar a los y las ancestras, todos estos luchadores por las causas de las personas afro o los líderes comunitarios y feministas, entre otros, por medio de la ceremonia de la alivación. Es importante señalarles que aun cuando conocía sobre esta práctica africana occidental que nos que cruzó el Atlántico con nuestros ancestros y ancestras, nunca la había realizado. Nos reunimos en un círculo y se llamaron todos los nombres de las y los ancestros de los distintos países que estaban representados en esta reunión. Y yo procedía a hacer la alivación por todos los y las mencionadas, ¿verdad? Les cuento que después de la ceremonia, esa noche me dio una fiebre que no tenía explicación lógica para mí porque no estaba enferma. Los organizadores del evento iban a llevarme al médico la mañana siguiente, pero resulta que la mañana siguiente yo estaba más fresca que una lechuga. Ahora entiendo que cuando se hace una alivación, los y las y las y las ancestras trabajan por medio de la persona que lo hace, activando nuestra energía. En otras palabras, estamos siendo empoderadas, empoderados con la energía de los ancestros. La segunda anécdota sucedió como a mediados de los ochenta en una de mis vidas, por ahí de los de los cuando estaba casada y con un hijo pequeño en esa época. En esa época éramos pastores, mi ex esposo y mi persona, y estábamos regresando a casa después de las actividades religiosas de ese domingo en particular. El viaje de regreso a casa duraba como unas dos horas porque viajamos del lado del Caribe del país hacia la capital donde vivíamos en ese momento. Era la época de lluvia, por lo tanto, por lo tanto, tuvimos que tomar una ruta alterna porque por la que siempre viajábamos estaba cerrada por derrumbes. Una hora y media antes de llegar a la capital, un carro nos choca de frente porque el conductor estaba ebrio. Por suerte, no hubo muertos. Los borrachos, que eran cuatro, terminaron hospitalizados porque estaban en un vehículo mucho más pequeño del que estaba manejando mi ex esposo. Pero lo que es importante señalar aquí es que en ese tiempo no existían los celulares, así que nuestros progenitores tenían que esperar a que llegáramos a casa y llamarlos para decirlos que llegamos bien, ¿verdad? Que era una práctica rutinaria de todas las semanas, pero por todas las vueltas involucradas en un accidente, esperar el tráfico, que la ambulancia, que llevarnos al hospital, etcétera, llegamos a casa a las siete de la mañana del día siguiente. Al llamar a mi madre, obviamente ella sabía que había algo había pasado, ¿verdad? Porque no llamamos la noche anterior y al decirle sobre el accidente, ella me cuenta que la noche anterior, o sea, del domingo en la noche, que ella soñó que mi abuela le dijo, Lucetta, que es el número de mi madre, llame a Carmen. Bien, personas que me escuchan, mi abuela nunca me conoció porque murió cuando la que iba a ser mi madre tenía doce años. Y cada vez que cuento esta historia se me hace la piel de gallina. Ustedes estarán preguntando en este momento, ¿pero qué tiene esto que ver con el tema de hoy? Y tiene mucho que ver en el sentido de que nuestras y nuestros ancestros quieren que sepamos que están alrededor nuestro y quieren que los reconozcamos. Quieren especialmente las y los que fueron forzados a cruzar ese mar atlántico que contemos sus historias. Es por eso lo que les menciono en estas anécdotas personales, porque por medio de esta presentación, utilizando las herramientas que me da mi disciplina, me pongo a la disposición para que hablen por medio de mí en esta tarde. Ahora voy a entrar en materia. Cuando desafortunadamente los españoles se encuentran con nuestro continente, estos traen una cultura de violencia desarrollada por una lucha constante de poder entre monarcas y la visión de destino manifiesto embebido dentro de esa ideología. Tierras conquistadas automáticamente eran tierras declaradas como pertenecientes al vencedor o monarca en este contexto medieval. Esta cultura de violencia en la Europa medieval no se limitaba a sus campañas militares contra otros pueblos y cuerpos masculinos. Esta violencia también era practicada sobre los cuerpos femeninos que no cumplían con los roles establecidos por el sistema patriarcal medieval. Cuanto más aprendemos sobre la forma en que se trataban estas mujeres transgresoras, entre comillas, durante este periodo histórico, además de los discursos e ideologías misóginas y racistas desarrolladas en la modernidad, específicamente durante la ilustración nos ayuda a comprender el trato violento de los habitantes en Abya Yala, particularmente las mujeres africanas esclavizadas. No puedo hablar sobre violencia de la mujer afrodescendiente sin mencionar los maltratos de nuestras abuelas quienes llegaron con la trata esclavista. Por lo tanto, es mi objetivo, por favor, pasarla, presentarles desde una perspectiva histórica algunos ejemplos de las formas en que fueron violentadas los cuerpos femeninos durante la edad media para entender cómo estos tratos se practicaron también en los cuerpos vistos como objetos sexuales de las afroféminas hasta el presente. Ok, la otra. Van a ver muchas y por favor prepárense porque no es bonito lo que les voy a presentar, pero como les digo a mis estudiantes, la historia no es bonita, pero hay que contarla. Una de las formas de violencia en la época medieval era la que llamaban el burro español y esa consistía en poner a todas las mujeres, especialmente las que ellas consideraban herejes o las llamaban las brujas o lo que sea. Así que lo que hacían era esta parte que ustedes ven aquí en la parte filosa, verdad? Y ponían a la mujer con las piernas abiertas y y con con algo en las piernas para jalar la presión para que ella se cortara en dos. Así que imagínense esa forma terrible de morir. La otra, por favor. La otra se llamaba la máscara del máscara del silencio que eran aplicadas a las mujeres acusadas por sus esposos por hablar demasiado, ser chismosas o quejumbrosas. He aquí para señalar mis estimadas y estimados la importancia de conocer la historia y para reconocer que muchas de las cosas que nosotros consideramos que es del siglo veinte o veintiuno son resabios que vienen de la antigüedad, verdad? Y lamentablemente estas prácticas misógenas, muchas de esas todavía se ven, verdad? Porque tal vez no nos ponen una máscara, pero cuando hablamos dicen esas mujeres que hablan demasiado, verdad? Y mucho les gustaría estar en la época medieval para ejercitar estas cosas. La otra, por favor. Esta que se llamaba la pera de la de la angustia era practicado en mujeres acusadas de brujería o que practicaron un aborto. Así que imagínense que insertaban esto en la vagina de la mujer y la y lo apretaban para que destruyera su útero, verdad? Y después se les ocurrió la brillante idea de practicarlo en las personas homosexuales y también en la boca de las personas que ellos consideraban que eran herejes. La otra. Y también la verdad, la que la que más se aplica a las mujeres en todas las épocas, que es la violación sexual en toda la historia de la humanidad. Esa es la forma en que se ejercita el poder sobre la mujer por medio de la violación. Es la otra. Y durante la época victoriana, que se supone que era una época de grandes cambios y cuestiones de esas, pues se daba la venta de esposas, verdad? Porque era prohibido divorciarse, por lo tanto, cuando los hombres estaban cansados de las mujeres, porque también ahí vamos a ver toda esa cuestión de género que se están dando, que el hombre no puede. Como las mujeres dependían financieramente del hombre, pues él tenía que venderla para que otro hombre asumiera la responsabilidad económica de ella, porque no se le, no se le permitía a las mujeres trabajar fuera del hogar. Right? Ok, la otra. Ahora vamos a hablar sobre las ancestras africanas. Ok, let me read this little piece now again. Los africanos durante la esclavitud son vistos como propiedad. Y esta propiedad no solo se le explotaba su fuerza física, sino también se les abusaba sexualmente. Right? Y este, y este abuso tenía varias fases. La primera fase del abuso sexual, porque ya están siendo violentados al ser capturados, verdad? Para ser traídos a Aviala, a Aviala, o sea América, se iniciaba antes de ser empacadas en los barcos para ser traídos a este continente. Y, y los, los ponían en estos lugares que llamaban the slave castles, en los puertos esclavistas, verdad? Vea cuánta, vea esta infraestructura, verdad? Eh, eh, el sistema esclavista tenía sus puertos en África Occidental, que incluía Senegal, Angola, eh, República de Benin, Nigeria, Camerún y Ghana. Y, y ellos se construyeron con mazmorras, eh, donde iban a empacar a nuestros ancestros antes de, 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 um, ship them to, to this part of the world. Por eso se llama la, las puertas, la puerta de no retorno, right? Y ahora en estos días, eh, cuando digo en estos días, en el siglo veintiuno, más que nada, eh, muchas personas que ya estamos muy conscientes de, eh, tenemos más, más información sobre esta historia. Los que tienen las posibilidades económicas hacen este viaje y tengo una colega de Barbados que, que es historiadora, que me dijo que hizo uno de los viajes porque hay varios, eh, de estos, eh, puertas del, de no retorno. Y ella dijo que ya no lo podía aguantar, porque una cosa es verlo así, pero ya estar dentro y ver las condiciones en las que se encontraron nuestros ancestros es muy difícil, ¿verdad? De, de poder, um, to, to take it. So, eh, 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 ya dentro de los castillos esclavistas separaban a nuestros ancestros en grupos, en hombres, mujeres y niños. Porque acuerdan que iban, eh, raptando, o, o, o los, los, los chiefs, eh, les vendían, ¿verdad? Por las guerras, se aprovecharan de las guerras que habían entre ellos. Y para las niñas y mujeres, el horror sexual iniciaba, si no había iniciado durante, ¿verdad? El trayecto hacia, eh, estas, eh, estos castillos, iniciaba por medio de las violaciones constantes, violaciones constantes. Las escogían como si fuera temporada de alguna fruta y solo se salía a des, a degustar de uno, uno, eh, los cuerpos de estas niñas y mujeres. Entonces, como lo dijo un comentarista sobre el tema del cuerpo de la mujer esclavizada, it were the white man's playground, o sea, era la, el lugar, you know, el, no sé cómo traducir eso en español en este momento. O sea, era, era, era el lugar, el, el, the playground, playground es. Como el patio de recreo. El patio de recreo del hombre blanco, right? Porque, eh, porque, eh, venían y, eh, imagínense la, cuando uno lee las, eh, algunas de las narraciones, como mujer, nosotras que tenemos vagina, ¿verdad? Eh, porque yo creo que aunque hay hombres que son muy empáticos y pueden entender, no pueden entender lo que es tener una vagina. Y usted, imagínense, y usted, una, 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 una chiquita, eh, que, que la violen, se imagina cómo va a quedar ella toda dolida, toda partida, y que sea algo constante, ¿verdad? Y todas las infecciones, y estos hombres eran, eh, tan, bueno, cochinos, decimos en, en Costa Rica, en, en el vernáculo. Así que estaban llenos de enfermedades, así que les pasaban las enfermedades a las, a nuestras ancestras. La otra, por favor. Eh, una segunda fase de tortura física y sexual se va a dar en los barcos esclavistas, en donde se les apiñaban como sardinas o como libros en un, en un instante en condiciones infrahumanas, donde algunos lógicamente se enfermaban. Y, y, y los que estaban enfermos, porque recuerden, no son, no son tratados como seres humanos, sino como bien, bien inmueble, así que los que se enfermaran, los, los tiraban por la borda. Y, y como estaban encadenados, a veces, los que iban en, en la colada también, eran al, alguno, alguno que estaba más o menos sanito, y ese era pérdida para, para estas personas. Eh, es, también leyendo algunas de las, eh, narraciones de, de, de los esclavistas decían, y, y también ahí aparece toda la, la cuestión de la resistencia de nuestros ancestros, que esa circunstancia para muchos de ellos lo que hacían era no comer para morirse de hambre. Inclusive, ah, se dio un caso en donde, bueno, imagino muchos casos, ese es el que llegó en el, eh, documentado, en donde ellos planeaban matarse, tirarse, un grupo de ellos tirarse. Eh, pero, eh, los, eh, los esclavistas, ¿verdad? Porque, es, 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 se trata de dinero, si uno se tira, es, o sea, es menos dinero que van a recibir en Abiyala, así que cuando se dan cuenta que quieren tirarse, los paran, y claro, es peor el abuso, ¿verdad? Como, lo, you know, los azotan y le hacen de todo. Eh, con las mujeres, eh, como los tenían apiñados en los barcos, eh, cuando ellos ya se estaban dando cuenta que se estaban acercando a, a, a Abiyala, lo que hacían era sacarlos para que, para que se estiraran, ¿verdad? Se estiraran para hacer un poquito ejercicio, o los ponían aceite para que parecieran que estaban, eh, eh, sanos. Pero también los sacaban a la, como se ve aquí, los sacaban para entretenerlos, ¿verdad? Humillarlos. So, los ponían a bailar y cuestiones de eso, y también abusaban de, de las, continuaban abusando de las niñas y de las mujeres. La otra. La, una tercera fase de abusos físicos y sexuales se da ya cuando llegan a Abiyala, ¿verdad? Y de los que sobreviven, eh, son preparados para la venta, como les dije, eh, eh, los, les ponen aceite y hacen un montón de cosas para que se vean bien. Y los vendedores llegan y los inspeccionan como si fueran, you know, animales o cualquier cosa, eh, tocándole los senos, tocándole todo el cuerpo. O sea, uno ni puede imaginarse. Uno ni puede imaginarse, ¿verdad? Eh, para los hombres, otra, la, la otra slide, por favor, la otra. Para los hombres, porque una de las cosas que la historia occidental no hace énfasis es en la resistencia. Eh, los seres humanos nacemos libres, es intrínseco en el ser humano, así que siempre va a haber resistencia. Y los que están en el poder para poder, eh, 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 poder controlarlos lo más que pueden, tienen que ser violentos con nosotros. Así que los que hacían revueltas en los barcos, los llevaron, los llevaban a una, eh, les llamaban seasoning plantations, las plantaciones para prepararlos para la esclavitud. Y esas plantaciones estaban en Jamaica, y en esas plantaciones lo que hacían es que, eh, estaban ahí para quebrarles el espíritu. Y, ¿alguien está diciendo algo ahí? Bueno, eh, lo que hacían ahí era, era violar a los hombres, ¿verdad? Y esa violación se llamaba buck, eh, bucking or butt busting, ¿verdad? Los, los que han estudiado eso, los que han investigado son más los historiadores en los Estados Unidos. Eh, y es por eso que algunos argumentan que es por eso que en Jamaica hay tanto homo, eh, como hay tanta homofobia. Porque lo que hacían es que traían a los, los más grandes y los más fuertes, y los que estaban resistiendo más, y ahí, eh, 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 es, abusaban de ellos sexualmente para demostrarles, you know, quién tiene el poder aquí. Así que imagínense. Es por eso también que cuando hablamos de, eh, el feminismo, eh, afrofeminismo, eh, siempre las mujeres afros y las afrofeministas siempre mencionan a los hombres, aunque desafortunadamente los hombres después asumen la ideología machista de Occidente, pero la cuestión es que los dos, como decía una, eh, una poetisa costarricense, Olalia Bernal, juntos, juntos estuvimos en los barcos, juntos nos azotaron, juntos todos. Así que los dos simultáneamente están siendo violentados por este sistema esclavista. El otro, por favor, ya cuando, cuando la trata, ya no está en full force, ¿verdad? Ya están las plantaciones en esta parte del mundo, en diferentes países, especialmente en el Caribe, eh, eh, para mantenerlos controlados, eh, los, los castigos eran excesivos, excesivos totalmente. Y algunos de los castigos, eh, eran, eh, los, los que más que se, bueno, todo lo que practicaban, la mayoría de las, de las formas violentas durante el, el periodo medieval se perpetuaron, se practicaron durante la esclavitud. Los azotes eran muy, eh, los azotes eran muy, eh, prevalentes, eh, durante esa época, eh, los, para castigarlo, bueno, para seguir castigándolos, dependiendo de, 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 y cualquier cositilla que hacía era, eh, y uno los azotaban terriblemente, y es, y así, eran azotes como, como trescientos azotes, y les ponían, eh, el sal, eh, dentro de, 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 de las heridas, eh, como en, en el Caribe, eh, en, en los Estados Unidos era algodón, lo que estaban produciendo en el Caribe, era caña, así que, en los, en, en, en las fábricas esas, eh, donde estaba el azúcar caliente, los quemaban, you know, they, they killed them, just immersed them, in, in, en el, en las cosas. Ay, chiquillos, yo no sé cómo, cómo estamos nosotros aquí hoy, nuestra gente, por todo lo que pasó. Eh, 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 los latigazos, los ahorcaban, los ataban a los árboles, para que se murieran de hambre, eh, los que, los que, los que se escapaban, les cortaban el miembro, ya sea una mano o un pie. El otro. Eh, ya cuando se dio la presión, ¿verdad?, en, en Europa, de los cuáqueros y algunos otros en contra de la esclavitud, y sabían que ya no podían estar, eh, tratando, eh, esclavos, personas esclavizadas de África, pues empezaron a la, las, las, las fincas de reproducción, o de breeding farms, ¿verdad? Y ahí lo que hacían era que, eh, era que tomaban a los que se veían más sanitos y más grandes, y no importaban, y los tenían en las fincas para, como así cuando uno pone a los caballos de stallions, ¿verdad? para que, que tengan otros para, de races, así que eso es lo que hacían para mantener la mano de obra esclavista en esta parte del mundo, y lo que se hacía era que no importaba si hicieran familiares. Así que una, los, los estudios, los colegas de los Estados Unidos dicen que si era una mamá con un hijo, eh, lo que hacían era poner una bolsa en la cabeza, eh, para que se, de mate, y, y, y la, la colega, que es una psicóloga, ella dice que por eso ella le dice, le dice a los, sus, sus pacientes, los pacientes afroamericanos, o sea, afro norteamericanos, que no utilicen, utilicen el término motherfucker, because precisamente eso es lo que estaba pasando durante esa época en las fincas de reproducción. Eh, ok, sigamos con la otra. Ahora, cuando, cuando vamos a hacer el análisis, ¿verdad?, feminista, eh, el sistema patriarcal, o sea, la ideología patriarcal nos dice que hay roles que nos asignan a cada sexo masculino y femenino, y dicen, según, según ellos, que, eh, la esfera privada es para las mujeres, así que nosotros tenemos que lavar, cocinar, eh, cuidar hijos, todo lo privado, todo en la, en la esfera privada, pero la esfera pública es para los hombres, donde ahí está todo el fun, ¿verdad?, y ellos se pueden reunir, ahí están los burdeles, ahí está la política, ahí está todo lo que es más emocionante que estar en casa muriéndose de aburrimiento y trabajo que no te da ningún dinero. Pero en el caso de la mujer, la mujer africana, ella no tuvo ese, ese, si podemos decir, ese privilegio de poder decidir, bueno, yo me voy a quedar en la casa a, 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 a mantener, porque de ahí era un bien, era un bien. Así que, por lo tanto, ella fue tratada igual, como ya lo vengo diciendo, igual que, eh, trataron a los hombres africanos, porque, eh, de ahí, odiaban, odiaban, porque la forma en que los trataron es porque odiaban, a, a, nos odiaban a las personas afro. Así que estas son unas imágenes de historiadores del Caribe que demuestran, ¿verdad?, que fue, las mujeres fueron igual de branded como los hombres, ¿verdad?, como los tratan como animales, como cuando uno le pone la cuestión a una vaca o un caballo, esta es mi propiedad, eh, los azotes, igual, no importaba, eh, la cantidad de azotes, eh, para las mujeres, inclusive, eh, la autora, la historiadora Verne Shepard, eh, ha mostrado, ¿verdad?, en sus investigaciones que, en, por ejemplo, en Trinidad, cuando ya casi se está acercando a la evolución de la esclavitud, y, eh, las, las mujeres, porque a pesar de esa condición tan terrible, las mujeres protestaban, ¿verdad?, protestaban en contra de ese abuso, y había uno en Trinidad que decía, eh, que si, si no, si no las azotamos, no las podemos controlar, ¿verdad?, así que se suponía que estaba reduciendo la cantidad, no, no, no dejando de azotarlas, sino que pidiendo que se reduzca la cantidad de azotes en contra de las mujeres, ¿verdad?, y las, y la forma en que lo hacían, inclusive, uno de los, de las narraciones, de Slip Narratives, eh, hablaban de, de una que así la tenían, azotándola hasta que el, que el, que ya la, eh, la sangre se coaguló encima de ella, del, del, del azote, o sea, ya estaba muerta, pero no les importa, es tanto el odio al cuerpo femenino y al cuerpo, you know, africano, sí, terrible, y bueno, esas, otro, el otro, por favor, y no importaban, ¿verdad?, si estaban embarazadas, eso no, nada como en estos días de que, ay, que la mujer que está embarazada, inclusive, nos, nos convencen que estar embarazadas es como una enfermedad, porque utilizamos en, en el, en el discurso hegemónico que, ah, la mujer se va a mejorar, cuando va a dar a, bueno, no sé si en el resto de sus países, pero en Costa Rica, cuando la mujer ya va a dar a luz, le dicen, se va a ir a mejorar, o ya se mejoró, o sea, dentro del, hemos internalizado que la mujer es, you know, está enferma, está vulnerable, hay que cuidarla bien, y, inclusive, muchas mujeres que no tienen mucho, que no tienen mucho cariño en su vida, utilizan esa época en su, para, ¿verdad?, pedir ese cariño y que la traten bien, ¿verdad?, porque, ah, está vulnerable, pero para nuestras ancestras, esa no fue la realidad, inclusive, cuando las iban a latiguear, lo que hacían era hacer un hueco en la tierra, poner el, el estómago, y la latigueaban, igual. La otra, por favor. También, a pesar, la mujer afro, estaban en, en la literatura del Caribe, se habla de las, las, los que trabajan afuera y los que trabajan adentro, pero las que trabajan adentro, eso no quiere decir que la vida es más fácil, lo que es más fácil es que no están en el sol candente, pero eso no quiere decir que la vida es, más bien es peor, porque está muy cerca de las mujeres, de las esposas, de estos hombres que están visitando, de quarters, de las mujeres, y las están violando, están teniendo hijas con ellas, así que, eh, estas mujeres blancas o europeas, eh, tiene, le tienen más odio a estas mujeres africanas, porque como es posible que ellas son inferiores que yo, pero, eh, él las está visitando todas las noches, así que, eh, el, el trato era también, la dobuwami para estas mujeres, porque el hombre las está violando constantemente, y la mujer está maltratando físicamente, porque ella tampoco tiene, eh, tanta agencia como ella cree por ser mujer blanca, así que, como las mantenían embarazadas a las mujeres afro, nuestras ancestras, ellas eran, what, lo que llamamos, the wet nurses, así que, y eso, y eso, eso es lo perverso del racismo, porque yo no entiendo, como, bueno, no entiendo, como si yo, si, si, si nosotros somos, no somos nada, como usted va a querer que yo, que su, que su bebé chupe de mis tetas, si yo soy inferior, ¿verdad? Pero es que tal vez, como yo no soy tan cruel, no puedo entender, but anyway, sigamos, así que la vemos afuera, las vemos adentro, cuidando a esos mismos niños, que después llegan a maltratarlas, ellas también, la otra. Así que, según la, la historiadora Vereen Shepard, los roles de las mujeres durante la esclavitud eran de producción, o sea, hacían todo el trabajo, eh, you know, para sus amos, y también tenían que hacerlo poquitito para ellas, provían de los servicios domésticos para sus dueños, trabajaban, you know, sun up, sun down, limpiando, haciendo de todo, imagínense esta gente entreteniendo a su gente, y ellas tenían que estar ahí, reproducían para suplir, suplir la mano de obra, ellos también, dentro de lo que cabía, trataban de hacer su vida familiar, y también eran parte de la resistencia, y una de la, una de esas manifestaciones, o esas formas de resistencia, era matar a los, a los hijos, y en nuestro mundo ahora, del siglo veinti, veintiuno, que tanto moralista, y que la mujer, y el aborto, y toda la cuestión, esa era una forma de resistencia, muchas de ellas, y hay estudios de, de investigadoras, de historiadoras en el Caribe, donde inclusive, estaban, estaban deshaciéndose por medio de toda su sabiduría, de, con las hierbas, y todo, que los mismos, ambos, estaban dándoles incentivos, para terminar el embarazo, right, la otra. Los abusos físicos, como ya dije, pues, lo, 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 lo recibían tanto los hombres, como, como las mujeres, así que está, y esta información lo puedan, ahora todo está en YouTube, también para los que son estudiantes de la escuela generosa, y muchas de las informaciones que yo saco, cuando no puedo ir a la biblioteca físicamente, es en Google Scholar, o Google Académico, hay mucha información, mucho de lo que yo les estoy compartiendo, lo, lo tengo más en inglés, porque estudié en el Caribe inglés, así que tengo mucha bibliografía en inglés, pero se puede conseguir en, en español, así que, eh, Olaudah Equiano, eh, fue uno que, eh, después de pasar tantas cosas, eh, terribles, eh, 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 pues, él escribe, va, lo, lo, de Nigeria, viene en el barco, eh, esclavista, para en Barbaos, después se va a los Estados Unidos, y lo venden como un millón de veces, y ya, grande, se va a, a Inglaterra, donde, eh, verdad, por esas cosas de la vida, aprendió alguien, con uno de los que lo compraron, aprendió a leer, y después él forma parte de, de ese movimiento anti-esclavista, y escribe un libro, ¿verdad? El otro, por favor. Otra historia, que este ya, digamos, de este lado, que está en inglés, es de Esteban Montejo, un, eh, un cimarrón cubano, eh, que fue uno de los últimos, últimos, que quedaron vivos, eh, que, eh, él, lo entrevistaron, y él contó toda su historia de, de, de la esclavitud, de cómo los trataban, eh, malísimo, y quiero mostrarles, ah, quiero mostrarles, que, no sé si pueden ver bien, este es uno de los libros que utilizamos en la Universidad de las Antillas, para los estudiantes, mire, es, es así, de TIC, pero tiene mucho sobre la, de la situación de la esclavitud en el Caribe, ¿verdad? Así que, si la gente cree que no hay, eh, documentación, ahí hay, solo tenemos que hacernos amigos de los, de los, eh, scholars en el Caribe. Así que eso también, también pueden encontrarlo en YouTube, y en Google Scholar, eh, sobre Esteban Montejo, que estaría un poquito más cerquita de nosotros, por lo del español. Eh, el otro, por favor. Después, eh, una mujer, Mary Prince, eh, esto lo que, lo que, lo que quiero enfatizar aquí, es que hay documentación, ¿verdad? Hay documentación. Así que está Mary Prince, que también fue una mujer que fue esclavizada, maltratada, eh, ella, ella había nacido, ha nacido en Bermuda, eh, también fue vendida, y toda la cuestión, y llegó a los, a, 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 a Inglaterra, y también empezó a narrar, porque ellos no podían leer ni escribir, empezó a narrar, y se, está la historia de, de Mary Prince, acerca de los abusos físicos, ¿verdad? O sea, crueles, que, que experimentaron, bueno, que vivieron nuestros ancestros y ancestras. La otra, por favor. Después está esto, ya, específicamente sobre los abusos sexuales, está este libro, de Miserable, eh, in Miserable Slavery, en Jamaica, ¿verdad? Este señor Tissewold, Thomas Tissewold, eh, terrible, terrible, eh, y, eh, lo que él, 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 él tenía gonorrea. Así que lo que él hacía, él tenía a las mujeres, ¿verdad? Las mujeres esclavizadas, las, eh, las utilizaba, y lo que hacía es que es un diario que él tiene, así que es, es una fuente primaria increíble para nosotros, los historiadores, porque él iba escribiendo lo que él hacía, y acuérdese que en ese tiempo, eh, el racismo estaba, o sea, era lo normal, así que está en carne viva lo que él le hacía a los, a los, a las personas esclavizadas. Así que está todo lo que él, él decía, bueno, y yo fui, y él decía, confiba, la, una de las esclavas que él, eh, mujeres esclavizadas que le gustaba mucho, era una, llamaba fiba, así que él apuntaba las veces en que él iba a tener, eh, bueno, yo no creo que esas son relaciones coitales, a violarla, ¿verdad? So, eh, y después cuando ella se cansaba de esta, eh, se iba con otro y ahí, y ahí él las apuntaba, ¿verdad? Aparte de todas las otras cosas que hacía durante el día, eh, como maltrataba, eh, a las personas esclavizadas. Eh, hay una historia también de una Cecilia, eh, una mujer esclava llamada, eh, Cecilia, en los Estados Unidos que mató al, a su, su abusador, eh, porque ya ella quería casarse con otro señor esclavo, eh, esclavizado, and, eh, a pesar de eso, yo, no, yo creo que se casó, en verdad, dentro de la, la forma en que ellos se casaban, and, eh, a él no le importaba porque es su propiedad, es su propiedad, así que él seguía yendo a la, a la casita de ella para abusarla sexualmente. Y en una de esas, eh, ella lo mató. Y lógicamente, bueno, y lo, le, le pegó, y era tanta la rabia que me, me, me imagino que tenía acumulada por tantos años de abuso que es, le, le pegó, y le pegó, le seguió pegando en la cabeza hasta que, bueno, se murió y lo quemó, y lo quemó, lo que resultó, y lo estaban buscando y no podían, y toda la cuestión, pero todo el mundo sabía que, que él le gustaba ir a visitar la cabaña de ella. Ella le, lo negó por mucho tiempo, pero no pudo más porque empezaban a, eh, eh, a presionarla, y uno psicológicamente, y ella confesó, y claro, terminaron ahorcándola porque cómo es posible que una mujer africana va a matar a un hombre blanco. El otro, por favor. Después tenemos, eh, a, the pin-up girl, lo que llamamos the pin-up girl de abusos sexuales, que es Sarah Bartman. El, el caso de Sarah Bartman es, bueno, todos estos casos son tristes, eh, pero lo bueno de Sarah Bartman es que ella, ella era de, fue de, eh, África del sur, Suráfrica. And, eh, era del, del, de un grupo que se llama Koi Koi. Y la característica de ese grupo es que las mujeres tienen the big backside. Right? Para las mujeres afro, la mayoría de nosotros tenemos, eh, un cuerpo donde somos nalgonas y toda la cuestión, eso para nosotros eso es natural. Así que dentro del grupo étnico de, de Sarah Bartman, también eso era lo natural. Pero por estos lecherosos hombres europeos que solo ven en el cuerpo de, de la mujer, eh, afro, ah, un objeto sexual, pues, si estando en tiempo de la, de la esclavitud, él va, este señor que no me acuerdo cómo se llama, va a visitar a un amigo, un familiar, y ella, of course, ella está trabajando ahí, y él, y le dicen mentiras que la van a llevar a, a Inglaterra para que, eh, para una mejor vida. Right? Ella estaba casada, bueno, toda la historia, lo pueden también ver ahí, mataron a su esposo, toda la cuestión. Así que imagínense un viaje que generalmente toma como unos tres meses, imaginen, yo me puedo imaginar que toda la violación de esta pobre Sarah, cuando llega a Inglaterra, eh, en ese tiempo, en el siglo dieciocho, eh, estaban, what they call the, eh, los zoos, los zoos, los, los zoológicos humanos, right? Así que como ella tiene, eh, de ahí su trasero natural, de su, what they have, así que empiezan, eso no era el acuerdo, empiezan a exhibirla, ¿verdad? Y muchos, cuando ustedes ven en, o sea, es, es, es repugnante ver la forma en que salen, por haber, ¿verdad? Y, 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 y a Sarah y, 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 y la visten en su, en su forma de, 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 del, la vestimenta de su, de su, de su, de su grupo étnico, y las están exhibiendo así, y uno haciendo mofa de ella. Después, eh, el grupo anti-esclavista en Inglaterra se pronuncia en contra de eso, y la llevan a, a Francia, right? Y empieza, inclusive hay una, una canción, something about Piccadilly, whatever, sobre ella. Y, y, lamentablemente, pues, eh, Sarah muere, muere joven, como a los 25 años, eh, de, bueno, dicen de enfermedades veneras, pero quién sabe. But, eh, la, la cuestión con lo, la cuestión de Sarah es que estamos en el periodo del racismo científico. So, lo único, y, y como hay que, hay que mostrar la superioridad de, del, del cuerpo femenino blanco. Así que, ¿cómo mostrar eso? En contraposición con el cuerpo afro. Así que, como ella tiene los, you know, sus, sus, sus bottom very big, eso, ellos lo, ellos lo definen como un, eh, inferioridad. Right? Es por eso que ustedes ven que hoy en día, cuando estamos en el, cuando, las modelos, eh, siempre son flacas y anoréxicas, porque no pueden mostrar el cuerpo, you know, could be wicked de la mujer negra, because no, no hay que darle ese, ese valor, porque lo que estamos diciendo es que lo que vale es la flaca anoréxica, no la que tiene mucho cuerpo, no, esa no, porque esa significa que está defectuosa. La otra, por favor, dentro de la construcción. Así que, antes de que Sara muriera, eh, los científicos del momento, por sus grandes nalgas, eh, querían, querían, ah, investigarla. Pero, claro, ella se resistía, se resistía. Pero cuando ella se murió, lo que hicieron fue cortarle las partes a nuestra ancestra para mostrar en los estudios, si tenían, eh, you know, en, en, en las universidades, y mostraban y los hombres venían a ver en contraposición con la de una mujer blanca para mostrar, oh, vea la vulva de ella, qué grande que es, es porque está cerca de los monos y toda la cuestión, ¿verdad? Toda la cuestión científica. Y en ese entonces, si los científicos lo dicen, como dicen en Costa Rica, póngale la firma. ¿Ya no están? So, este, este es un libro que también tengo que es de, de un, y escritores, escritores estadounidenses que hacen el estudio. Y es muy triste ver otra. El, el otro, por favor. Y ahí van enseñando, ¿verdad? Con fotos y todo para mostrar, vean la inferioridad de, de esta mujer con respecto a las mujeres perfectas, blancas. La otra, por favor. También lo hacían con las indígenas y pueden, pueden tomar el nombre de Olivia López Sánchez que ella hace una, comenta sobre la forma en que, ¿verdad? Estaban midiendo los cuerpos de las mujeres indígenas para, para justificar, para que ellas tengan muchos hijos. Claro, porque es mano de obra barata, ¿verdad? Y como podemos ver, a mí me indigna ver esto porque podemos ver que este cuerpo, esta, esta es una chiquita joven, vean los senos, ¿verdad? Y él, y este hombre, los hombres siempre teniendo acceso por medio de la medicina del cuerpo de la mujer, ¿verdad? Así que como es hombre y es médico, pues claro, se le da acceso. Y claro, estos cuerpos que no son cuerpos, sino son cosas para ser utilizadas, pues sí podemos ir a medir y cuestión en comparación con la mujer blanca. La otra, por favor. Y que pueden coger, tomar el nombre, ¿verdad? Y vea, midiendo, ¿verdad? Y quién sabe qué está pensando, ¿verdad? Y cuántas habrán abusado ahí adentro, ¿verdad? Porque ellas no tenían voz ni voto. El otro, por favor. Pero uno se pregunta, ¿verdad? Porque a veces yo me pregunto entre cuando estoy estudiando estas cosas o leyendo y digo, pero Dios mío, ¿cómo es que un grupo tan chiquito de hombres pudieron hacerle eso a tanto a los indígenas aquí en Avellala, a la cantidad, a los miles de millones de personas afros de este lado, pero ¿cómo? Por un sistema, como decimos en inglés, a well oil machinery, a well oil machinery. Así que ellos tuvieron, cuando se dieron cuenta que de hit the jackpot, el gordo, cuando se encontraron con América para venir a extraerle toda su riqueza y toda la cuestión, pues inventan leyes, ¿verdad? Si nos acordamos, no sé si les enseñan eso porque no nos enseñan mucho en la escuela, en el colegio, sabemos que cuando llegan los españoles a esta parte del mundo, pues ellos tienen, tienen institutos, tienen, ay, no se me fue la palabra en español, en inglés, o sea, tienen organismos aquí para organizar el buen funcionamiento de lo que están haciendo en Avellala, ¿verdad? Así que tenemos, tienen esas fábricas donde venden cosas, donde tienen los virreyes, o sea, todo está organizado para mantener el control aquí y el abuso de las personas acá. Ya cuando casi exterminan a los pueblos originarios, pues traen a nuestros ancestros, pero también llegan con leyes, ¿verdad? Están las leyes de las indias, primero de los españoles, que pueden buscar sobre eso si no saben, si saben, pues es mejor. Después están, cuando, porque se acuerda que se empieza esta carrera, ¿verdad? De querer venir a acaparar las tierras de Avellala, después vienen los franceses con el code nor, o sea, el código negro, y después están los códigos esclavistas o slave laws de los ingleses, ¿verdad? Y más o menos rapidito el otro, por ejemplo, de los códigos esclavistas, para que podamos entender por qué costó tanto y todavía cuesta que nuestra gente pueda desarrollarse y que nosotras como mujeres podamos tener control y autonomía sobre nuestro cuerpo, primero decían que no podían, bueno, eso es más después que no podían votar, ¿verdad? Porque estos son los que salen de los Estados Unidos, no tenían derecho a ningún juicio ni jurados, no podían testificar en contra de las personas blancas, no podían ir a escuelas públicas, eso digamos ya en el siglo XX, ¿verdad? Porque inicios del siglo XX, tenían para poder moverse dentro del espacio del país, tenían que mostrar un pase de los amos, ¿verdad? No podían agruparse en grupos, perdón, no podían estar dos o tres ahí porque se nos construye como peligrosos, ¿verdad? Y hasta el sol de hoy sabemos que especialmente para nuestros hombres afro cuando vienen en grupos es like, oh my God, hay que pasar porque qué miedo, ¿verdad? Todo eso sale de ahí, de esos códigos. Y si iban a agruparse, tenían que tener a una persona blanca porque son huilas, bueno, huilas significa en mi país, chiquillos, menores, que no saben comportarse, así que necesitan una persona mayor para controlarlos, pero eso es solo para mantener ese control y yo digo que es el miedo que tienen por las formas de resistencia de estos pueblos constantemente. El otro, por favor, y los demás casi que se repiten. Bueno, ya es lo mismo, no pueden tener una pistola, lógicamente, porque si usted tiene la gente oprimida, usted va a tenerle miedo, ¿verdad? Por eso es lo que pasó con la revolución de Haití. Los matrimonios no eran entre, los matrimonios no eran reconocidos legalmente, los matrimonios entre ellos porque eran propiedad, a ellos no les interesaba que usted hiciera familia, ¿verdad? No podían con el alcohol, ya eso era prohibido, era ilegal enseñarles a escribir y a leer. Se legalizaba el homicidio, yo no sé porque de todas maneras los estaban matando a latigazos casi todos los días, el otro, por favor, si se resistían al esclavista, pues eso podría resultar en muertos, o sea, eran leyes, eran leyes para proteger a los esclavistas y eran leyes para que nuestros ancestros nunca surgieran como seres humanos, ¿verdad? porque están dentro de ese sistema esclavista, así que a pesar de todo lo que estaban haciendo, o sea, podemos pensar en la cantidad de gente o no podemos pensar en la cantidad de nuestros ancestros que mataron, ¿verdad? Porque los mataban, o sea, los mataban a golpes por cualquier tontería basado en las narraciones. el otro, por favor, ya casi termino para que no se aburren, esta degradación y explotación del cuerpo femenino y lo que da mucha cólera cuando una es feminista es que de toda la explotación, todo lo que han sacado nuestra gente por su fuerza física y sexual, porque por la reproducción, todo el mundo se va con, ¿verdad? tiene, se va with the, no sé qué me pasó, eso me van las palabras, but anyway, este, este señor James Marion Sims que es llamado el padre de la ginecología moderna, lo que él hacía era practicar en las mujeres africanas, ¿verdad? especialmente en una que no se moría y por eso dicen que son fuertes y que puedes hacer lo que le da la gana. Él practicaba en estas mujeres sin anestesia descubrió cosas, no vamos a decir que no, descubrió cosas que cuando las practicaba en la mujer afro sin anestesia las volvía a practicar en la mujer blanca pero con anestesia. así que se le, se le, se le trata al cuerpo de la mujer como una bestia, ¿verdad? Ella no es humana, ella no siente nada, solo se le practicaba with the anestesia y ese señor, la otra, por favor, y él es el padre de la ginecología. pero en el 2018 yo creo que en los Estados Unidos porque ellos siempre tienen que dejar muestra de lo que son con una estatua o algo así, ¿verdad? Los silencios de la historia, los demás que realmente contribuyeron, uno, están totalmente invisibilizados porque no tenemos la estatua de la mujer que abusaron. y se hizo una protesta en el 2018, yo creo que, ah, se llamaba Anarca, así que la, quitaron la, la estatua. Yo no sé cuánto gana uno con quitar la estatua si los, si las actitudes siguen siendo las mismas, ¿verdad? Porque siempre nos ven, siguen viendo como sujetos sexuales. La otra, sigamos, eso es lo mismo con James, sigamos la otra. Otra vez, ya en, ya a mitad del siglo XX, esta señora, una mujer afro de los Estados Unidos, otra vez, ella se enferma, la situación por la, por, por las desigualdades en esa sociedad, pues, cuando llega, logra ir al hospital, pues, tiene un cáncer que, que, finalmente, finalmente se la lleva. Pero ella, resultó ser que ella tenía una célula, que le dicen la célula inmortal, así que cogen la célula de ella para cultivarla, y empiezan a cultivarla, y se dan cuenta que, que gente empieza a hacer dinero con la célula de ella, porque hicieron las vacunas antipolio, un montón de otras vacunas, y esta pobre mujer con otros hijos, porque cuando muere deja una, hicieron una película, por cierto, que Oprah Winfrey, Oprah Winfrey, eh, eh, salió en esa película, eh, ella totalmente pobre, pero, de medical establishment, haciendo dinero de la célula de ella. Bueno, con toda la tecnología, yo no sé, una, una mujer blanca de lo descubre, y empieza a hablar sobre ello, y ya, eh, la familia de ella, ya empieza a, a tener los beneficios. La cuestión es que ella murió, no teniendo, eh, pudiendo tener una cura, pero, le sacan a ella las células sin pedírselo a ella, ¿verdad? Y se benefician. También hay mucha información sobre ella, eh, que pueden, eh, ir a investigar. La otra, ella se llama Henrietta Lacks. Después, eh, antes de que llegara Trump, había un proyecto para poner en circulación de los billetes de 20 a Harriet Toddman, que, eh, que ella contribuyó to the Underwood, eh, eh, para liberar a las, a las personas esclavizadas. Pero, cuando llega Trump, él dice que no, porque la otra, eh, porque, ¿cómo es posible que van a poner a una mujer afro en, en, en el billete de los Estados Unidos? Así que, él lo paró. ¿Verdad? Next one. eso, para concluir, quiero decirles, eh, y no sé si hice, I made sense, porque es mucho y trataba de, de, de destacar lo que yo consideré que éramos importante. Primero, en primera instancia, eh, quiero agradecer la resiliencia, la resiliencia de algunos de nuestros ancestros, porque sin esto no estaríamos nosotras aquí. Honestamente, cuando uno conoce, entre más conoce, uno dice, Dios mío, ¿cómo hicieron ellos para resistir? La violencia perpetuada sobre estos cuerpos nos ayudan a entender mucho de las problemáticas que tenemos hoy y, y respeto a nuestros hombres, especialmente en los Estados Unidos, que, donde tenemos más, se oye más ruido en la forma en que, ¿verdad? los tratan, bueno, el, el, lo último fue de George Floyd y lo, y lo más reciente, los hombres que mataron en, en México, ¿verdad? La degradación de los cuerpos de, de las mujeres, y lastimosamente la internalización del sexismo, del racismo en nosotros, ¿verdad? Porque nos, nos han dado tanto por medio de los discursos hegemónicos, por medio de las imágenes, por medio de los, de la, de las palabras que nosotros internalizamos, muchas de nosotras, eh, eh, hace unos días yo veo una muchacha muy, mica, ay, yo, yo amo el cuerpo afro, a mí, tanto de los hombres de las mujeres, a mí nos, nos vemos excelentes, ¿verdad? Para exagerar la nota, nos vemos excelentes, pero nos han dicho, como en el caso de, 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 de Venus, de Sarah Bartman, que somos defectuosos, que nosotros mismos empezamos a creernos esto, que yo veo a esta chiquilla tan linda, eh, en verdad, con su cuerpo, lindísimo, y, y parece una avispa, la forma en que está, y, y, y yo le doy un complemento, le digo, you look nice, y me dice, ay, no, es que vieron, es que, eh, es, mucha nalga, le digo, ¿qué tiene de malo eso? ¿Qué tiene de malo eso? Right? Cuando, las que no son afro, aún se están muriendo, debajo del, de la, del bisturí, porque se están poniendo nalgas, ustedes ven lo perverso, de, de, de esta cosa, lo que nosotros tenemos, no nos sirve a nosotros, pero sí le sirve a los demás, se van a la playa, y tienen cáncer de piel, porque quieren tener, quieren estar bronceados, pero yo tengo problemas, por ser oscura, no quieren mi pelo, porque es natural, pero se van, y si pagan un montón de, de plata, por una trenza francesa, ¿de dónde sacan los, los franceses trenza? Francesa, si la, que lo hacen nosotros, si se queda, nosotros no tenemos que ponernos gel, anyway, hay que calmar a los ancestros, que se me están subiendo, a pesar de todo esto, aquí estamos, y siglos después, estamos aquí todavía, en pie de lucha, siguiendo el legado de resistencia, y autoestima, de nuestros ancestros, y ancestras, como dijo, la madre de Mary Prince, cuando tuvo que ir a llevarla, para ser vendida, I will never forget, nunca olvidaré, este mensaje, también es para, para ustedes, esta tarde, de no olvidar, las atrocidades, del pasado, cuando nos digan, lo contrario, siempre le digo, a mis estudiantes, la historia, no es bonita, pero hay que contarla, para conocer, lo que sucedió, y luego, para proyectarnos, hacia un futuro mejor, mejor armados, y hermanas, armadas, con esa información, que aun cuando, muy dolorosa, nos empodera, a los que me escuchan, quienes no son afrodescendientes, pero sí comprometidos, y comprometidas, con la causa, de un mundo mejor, también los pido, les pido, que continúen, mostrando empatía, que continúen siendo, nuestros aliados, y aliadas, porque este sistema, de opresión, se construyó, casi, para ser, ¿cómo se dice? blindado, y a pesar, de nuestras, constantes resistencias, todavía necesitamos, de la ayuda, de otros, para que juntos, y juntos, en la esperanza, de forjar, un mundo mejor, para todos los seres humanos, de esta tierra, en donde nos tocó vivir, con esta presentación, y reflexión, espero haber sido, la portavoz, de mis ancestras, esta tarde, so, quiero terminar, bueno, verdad, seguimos, seguimos siendo, como mujeres afro, en el siglo 21, y ustedes pueden, después compartir, ahorita conmigo, seguimos siendo, hiper sexualizadas, verdad, por nuestros cuerpos, solo nos ven, como, como, como si, si nos tocan la cabeza, y se nos abre la pierna, verdad, no nos ven, como mujeres inteligentes, no nos ven, como mujeres, con sentimientos, sino que, hay negra, que caliente, las negras, así es en Costa Rica, se nos estereotipan, verdad, que solo, servimos para cocinar, o para bailar, eso todavía continúa, somos despreciadas, por nuestro cabello, nuestros largos, labios gruesos, pero si, en los cuerpos, Dios está bien, continuamos siendo abusadas, sexualmente, no aparecemos, en las estadísticas, especialmente, en este mes, de la mujer, donde se habla, se sacan estadísticas, siempre, están los silencios, verdad, de las mujeres indígenas, las chinas, las afros, verdad, y, y lamentablemente, la parte que más me duele, es que seguimos siendo, irrespetadas, por nuestros hombres, porque, cuando se dio la emancipación, los hombres nuestros, se apropiaron, de esa ideología machista, y se olvidaron, de que juntos, como dice Eulalia, está, nos pusieron en los barcos, y nos azotaron, y nos violaron, y, y el trabajo duro. So, quiero terminar aquí, aunque la última, es una cuestión de Maya Ángelo, pero no, no logré, traducirlo, pero, solo para, para mostrarlo, me gustó esto, que es Still I Rise, que a pesar de todo lo que nos hicieron, todavía estamos aquí, todavía estamos aquí, precisamente, por lo que pasaron, nuestras ancestras, en particular, porque yo pienso como mujer, o, ¿cómo debió sentirse, si estar, estar siendo violadas, constantemente, estar siendo embarazadas, constantemente, y, ¿cómo debió ser, cuando yo trato de verlo, desde mi perspectiva, de una mujer, con una vagina, y con, con unos senos, ¿verdad?, que te estén tocando, y que usted no quiera, ¿verdad?, pero aún estemos, estamos aquí, y, no, so, la última, solo para, the, the last one, so, en nombre de nuestras ancestras, quiero decir, muchas gracias, so, lo dejo abierto, para comentarios, y, perdón, si me pasé de la hora, but, eso sería, thank you, estoy tratando de no llorar, because it's too much. Muchas gracias, Carmen, por tu presentación, la verdad es que siempre que escucho yo a Carmen, salgo muy encoderada, lo voy a decir, honestamente, siempre se lo digo a Carmen, Carmen, cuando yo creo que quiero ser como tú, porque, como bien decían algunas de las personas, que están escribiendo acá, Carmen, tiene esa capacidad de transmitirnos, de canalizar a cierto punto, esa vivencia, esa manera de reflexionar, pero también a través de los sentidos, entonces, Carmen, yo te lo quiero agradecer mucho, porque creo que, si bien es cierto, como dijiste al inicio, es una temática muy difícil, muy dura, el hablar de esos momentos de la historia, que muchas veces nos romantizan, o nos ponen de un tono, que no muestra el color real de la situación, lo voy a decir así, nos aterriza mucho, y precisamente, yo traigo la reflexión, a partir de todo lo que nos dijiste, cómo hemos interiorizado, una ideología, y una forma de accionar, que fue creada hace, cientos de años atrás, en el territorio de la Vía Yal, y todavía seguimos perpetuando, porque esto no es fácil, de poderlo quitar de nuestro cerebro, es bien difícil, y lo digo como una mujer afro, que también está aprendiendo, de todas ustedes, es muy difícil, el reeducarnos, y reinventarnos a nosotras mismas, lo que tú comentabas, por ejemplo, de los cuerpos de las mujeres, cómo desde el periodo colonial, se nos cosificó, se nos hipersexualizó, y cómo eso todavía, sigue manteniéndose vigente, en la actualidad, y cómo a veces incluso, nosotras mismas, replicamos ese tipo de pensamiento, hacia las otras mujeres afro, o a otras mujeres en general, de nuevo agradecerte la crudeza, de verdad la crudeza, pero también, esa manera tan práctica, que tiene de hacernos llegar, este conocimiento, y estas reflexiones, voy a abrir el espacio ahorita, para los comentarios, y las preguntas, y luego así como en la sesión anterior, podemos abrir canada, para poder hablar directamente con Carmen, en este caso, voy a empezar, con algunos comentarios, si me dan un momentito, a ver, esa yo la respondí, aquí Victoria Bermejo González, pregunta, ¿cómo han conseguido investigar esto? ¿Quién documentaba, estas prácticas? Especialmente, lo de los abortos, como resistencia, ¿las vas respondiendo, de una vez Carmen? ¿O todas, te digo todas, luego las respondes? No, no, voy uno por uno, porque después, la pregunta es, ¿dónde? ¿Dónde? A ver, te la requito, ¿cómo han conseguido investigar esto? O sea, ¿cómo has obtenido estos datos? ¿En qué fuentes? ¿Qué es un poco lo que tú, después sustentabas? Pero también, ¿quién documenta estas prácticas, especialmente, la de los abortos, como resistencia? Sí, eh, eh, como les, como les dije, yo, yo estudié, yo viví por muchos años, en el Caribe inglés, en la isla de Barbados, pero, era académica ahí, así que, la Universidad de las Antillas, especialmente, en Barbados, y en Jamaica, se trabaja mucho, lo de la esclavitud, y las feministas, hay feministas historiadoras, que, eh, eh, van a las fuentes, que las fuentes primarias, que los hombres siempre han estado buscando, pero, pero, como no están buscando nada sobre la mujer, no ven, eh, las cosas que ven las feministas, así que hay estudios, no me acuerdo de la, de la, yo creo que el nombre de ella es Lorraine, pero hay un estudio de una historiadora, y yo creo que ella es de, si no es de Saint Vincent, es de Dominica, donde ella hace ese estudio de, de las mujeres, que esa es su forma de resistencia, por medio del aborto, pero lo que, lo que yo quiero, creo que la persona quiere saber, es sobre la documentación, porque como todas esas cosas, hay uno, todo lo que tiene que ver con nosotros, hay que ver dónde está la información, pues sí hay información, pero, eh, para nosotros de este lado, eh, la, la, lamentablemente, la, la academia, de, por ejemplo, Costa Rica, no están muy conectados, solo yo creo que la Universidad de Costa Rica, pero la cátedra, nada más, no es todo, todo ese pensamiento de hacer ese conecte, con la Universidad de las Antillas, para poder intercambiar, y además el idioma, porque está en, está en inglés, pero sí hay mucha documentación, y como les dije, si ustedes, eh, eh, visitan Google Scholar, y, y ponen, y ahí, y ahí uno puede traducir, pueden encontrar, ahí están los temas, la cuestión es buscarlo ahí, y, y, y hay mucho, por eso me gusta Google Scholar, porque aunque hay otros search engines, Google Scholar, como que trae a todos, todos los artículos, algunos no los van a encontrar como artículos, porque algún, la mayoría son libros, y muchos de ellos todavía no están digitados, mucha gente todavía no ha digitado, pero sí les puedo decir, en este momento no me acuerdo del nombre de esa específicamente, pero sí hay estudios sobre la forma de resistencia de las mujeres, eh, para abortar, no solo abortar, a veces las mataban, a los recién nacidos. y eso es. Gracias Carmen, gracias, perdón. No se preocupe, sí. Tenemos otra, otra pregunta. Perdón, podía añadir una cosa, que si Victoria Bermejo quería explicar que no dudaba de la veracidad de la información, sino me sorprendía que se conservara esa información de esos años, quién la transmitía, porque quienes transmitían la información solían ser sacerdotes, frailes, esa gente que sabía escribir. Entonces, que transmitieran el tema del aborto, pero bueno, después ha salido, por ejemplo, Equiano, que consiguió aprender a escribir, y quizás hubo personas así que, que querían contar lo que estaban pasando, pero no dudaba de que fuera cierto, evidentemente. Sí, sí. Pues, la cuestión es ir a buscar, ¿cómo se dice? Piece of information, y también mucha, mucha historia oral, mucha historia oral, porque todavía habían muchas personas descendientes de, muy cerca de la esclavitud, que tenían esas historias, y acuérdense que no veían a las, a las, a los esclavizados como sujetos de historia, así que no les preguntaban nada, ¿verdad? Pero cuando las feministas, por ejemplo, Lucille Mathurin-Mere, que fue una de las primeras, que empieza a enfocarse, y estoy hablando en el Caribe inglés, ¿verdad? Lucille Mathurin-Mere, cuando ella empieza a, ¿verdad? Desde una perspectiva de género, pues ella empieza a, usted sabe que la metodología que utilizamos las feministas, son diferentes, así que empiezan con, los historiadores lo llamamos historias orales, se van recopilando las historias, y, y algunas, lamentablemente no me acuerdo el nombre, pero sí, hay más de una que ha recuperado, mi hermana. Gracias, Carmen, tenemos una pregunta, de Néstor, y dice, pregunta para la doctora Carmen, en las relaciones de género, el trato para los esclavizados, que venían como siervos, con los colonizadores, era un poco menos cruel, que con los esclavizados, que venían en los barcos esclavistas, esa es una, esa es una pregunta, y la segunda, porque ese dos, es cierto, que sentarse a tomar café por la tarde, noche, era una costumbre de los pueblos, de los pueblos del color de la noche, negro simulato, yo creo que esto lo enarca, y voy a complementarlo, para que lo puedas comprender, esto lo enarca, Néstor, porque hay ciertos documentos, acá en El Salvador, del siglo XVIII, donde se habla de esta práctica, que la gente del color de la noche, se juntaba a cara, a tomar café con bizcochos, creo que por ahí, más o menos, la idea de la pregunta de Néstor. Ah, ok, pues sí, desafortunadamente, no sé mucho sobre la esclavitud, en esta parte del mundo, sé más del lado del Caribe, pero no me sorprendería, que eso fuera, porque es que, es que es fascinante, el ser humano y su resiliencia, porque a pesar de esa, de ese sistema, tan terrible, había momentos, en que los esclavistas, podían sacar para sí mismos, inclusive los carnavales, que tenemos ahora en el Caribe, era un día, que se les daba, verdad, para celebrar, y ellos lo que hacían, era mofarse de los amos, porque, pues era la forma de resistencia, también, esa pregunta, me obliga, a ir a, a leer un poco más, sobre la esclavitud de aquí, porque estoy más embuida, en la del Caribe inglés, y la otra pregunta, que era la primera, que me hiciste de esa, de los, que si eran mejor tratados, los cuales, a ver, te lo requito, dame un segundito, que regreso a la pregunta, dice Néstor, en las relaciones de género, el trato, para los esclavizados, que venían como siervos, con los colonizadores, eran en los cruel, que con los esclavizados, que venían, en los barcos esclavistas, o barcos negreros, o sea, al final es, es lo mismo, cuando pregunta, de los que venían, es que, es que no entiendo, te explico, te la explico, entiendo yo, que la pregunta orientada, a saber, sobre todo, en este trato, en estos abusos, si era, el mismo tipo de abuso, que recibían, las personas esclavizadas, que venían, acompañantes, que venían, en los barcos negreros, versus, las personas africanas, que venían como acompañantes, ya latinizados, con los escañoles, esa, creo que por ahí, va la pregunta. Ah, ya sí, porque habían, durante la conquista, porque es que, durante la conquista, según algunos, escritores, traían con ellos, algunos africanos, pero en ese entonces, no estaban, esclavizados, ellos venían igual, con los conquistadores, para conquistar, a los, los pueblos originarios, pero, yo creo que, otro, otro, había dicho, que ya cuando, cuando inicia, la trata esclavista, muchos de las, de las condiciones, de ellos, van a cambiar, pero, pero no, no puedo, no puedo contestarte, contundentemente, porque, otra vez, como no es, eso no era de mi interés, no me puse, a investigar, claramente, pero es una buena pregunta, para, para volver a leer, las cosas. Ya te quedo tarea, Carmen, y bueno, también, y también, Néstor, nos comparte un dato, cuando tú estabas hablando, de la violencia, hacia los cuerpos, de las mujeres, esclavizadas, dice, con cardíaco el dato, en Perú, hubo una política pública, de esterilización forzada, y sin su consentimiento, a las 314.605 mujeres queruanas, en el querido, de 1990 al 2000, en el gobierno de Alberto Fujimori, esto es como para complementar un poco, que en la actualidad, también, siguen existiendo, estos abusos, sobre los cuerpos de las mujeres, sigo, Ceci Villatoro dice, que trato más indigna y delirante, ha casado a la mujer en la historia, sobre todo a las afrodescendientes, si solo escucharon leer, la historia de Escalofríos, no me imagino, haberlo vivido en carne propia, gracias doctora, acordarnos esta reseña, que es tan triste, pero como usted bien dijo, al principio, es parte de la historia, de la humanidad, y solo debemos ver, que a épocas como esas, se le debe cortar de tajo, y no repetir, esos patrones, tan repudiables, no sé si quieres comentar algo, o si sigo con los comentarios, no sé si, 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 ok, 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 sí, 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 bueno, también, Victoria, Ernesto González dice, es maravillosamente espontánea, la profe, por eso me encanta, Carmen, siempre que la escucho, dentro del horror de la temática, me ha encantado y transmitido mucho, igual, es un poco lo, lo que te externaba al inicio, luego también tenemos a María, Lara María Vietes, Arconano, que dice, muchas gracias doctora Hutchinson, por su impactante, e interesante ponencia, que no recuerda el horror de la esclavitud, y el racismo, y la importancia de hablar de ello, para comprender el casado, el presente, y no olvidar, quisiera hacerle preguntas, por un lado, la historia hace parecer, que la esclavitud acaba, porque el hombre blanco, decide que las personas esclavizadas, merecían un trato humano, sin embargo, omite toda la mención, a la resistencia, de las luchas, de las personas esclavizadas, ¿cómo considera usted, que esto ocurrió realmente? Y por otro lado, o si quieres, ese luego te leo la otra, para que no se nos olvide, si quieres responde a ese. Pregunta que, ¿cómo considera que esto ocurrió realmente, esa transición, de la visión de, dejar de verlos como objetos, a verlos como sujetos? No, eso no fue decisión, decisión de ellos, eso fue por la presión, de, de los, los grupos anti esclavistas, que empiezan a presionar, desde, desde Europa, especialmente en Inglaterra, porque si, si nos acordamos, en el, me casé, bueno, en Centroamérica, tuvimos los países, unidos de Centroamérica, una de las primeras cosas, buenísimas, que yo considero buenísimas, es que se, se da la evolución, de la esclavitud, de 1824, después, de que tuvimos, la, la, la independencia, pero eso no quería decir, de ninguna forma, que es que nos quedamos, súper chéveres, si fueras, you know, Neil de, de racismo, no sé, fue, fue, fue por la, por las luchas ideológicas, entre los liberales, y los conservadores, verdad, así que, digamos, fue una, fue una ganancia, de los conservadores, pero, en, en cuanto a, como ellos nos veían, a los grupos, de por sí, ellos ya, como eran criollos, se, 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 se dieron a ellos, como superiores a los demás, en el Caribe, se va a dar, la abolición, de la esclavitud, en 1830, y restos, 31, y que, hasta el día de hoy, en las islas, y, en las islas del Caribe, inglés, y algunos otros, como Inglaterra, o yo creo que Canadá, celebran, the Emancipation Day, right, Pero no es porque los esclavistas dijeron, ay, es que esta gente los hemos visto como humanos. Era por la presión que estaban recibiendo de Inglaterra especialmente y porque ya no les estaba funcionando económicamente the system. ¿Verdad? Pero es por eso que todavía existe racismo, porque no fue una decisión de que, ay, es que sí, hicimos mía culpa, mía culpa, hicimos mal. No, fue la circunstancia. Fueron cuantos siglos de esclavitud. ¿Me entiende? Y si las circunstancias no hubieran cambiado, todavía estuviera ahí. Sí, inclusive, porque se da la revolución en Haití, que es el primer país que logra la independencia y por eso es tan pobre Haití, porque Haití tuvo que ir a repararle todos los, se supone que perdió tanta plata. Perdió así que Haití tuvo que ir a pagarle plata hasta que hasta el dos mil o algo así a Francia. ¿Verdad? Así que no era porque ellos sintieron, como sigo repitiendo, de que, ay, es por mi cristianismo, porque todos se suponían que eran cristianos, ¿verdad? Por mi cristianismo, estas personas, sí, ya entiendo que son seres humanos y les doy la libertad. No, ellos no hicieron eso. Fue la presión, ya el mercantilismo no les estaba funcionando y por las presiones de Europa y en el caso de Inglaterra, porque un parlamentario en Inglaterra pasó esa ley y después, claro, tardaron en Avia y Ala a que se independizaran las distintas colonias. No era, no era que ellos tuvieron un something. Fueron las circunstancias lo que obligaron eso. Por eso todavía seguimos con discriminaciones y racismo, porque todavía quedó esa ideología. Ellos sienten que perdieron algo. ¿Por qué ahora, después de que Trump, después de que Trump toma la silla y se va, hay tanto que se revolvió ese avispero? Porque siempre estaba ahí. Siempre estaba ahí. Creen que las personas afro en los Estados Unidos les está quitando algo. No los ve como que ellos tienen derecho de compartir ese espacio. ¿Verdad? Porque esa ideología siempre estaba ahí. Es como el machismo. Nosotras como mujeres feministas estamos peleando y tenemos un montón de legislación que cambia, pero las actitudes no cambian. siguen matándonos, siguen violándonos. Así que las cosas cambian porque van cambiando los tiempos y nos metemos en espacios donde tenemos un poquito de poder y cambiamos algunas leyes, pero las actitudes se mantienen iguales porque los hombres creen que nosotros les estamos quitando algo cuando entramos a la esfera pública. Es igual. Gracias. Bueno, la segunda pregunta creo que la acabas de responder con todo lo que nos comentaste, porque en función de cuál sería tu respuesta ante la afirmación que muchas veces se hace por diversos grupos que señalan que en la actualidad ya no hay racismo, pero creo que ya lo respondiste perfectamente con el complemento de la otra. Excelente presentación. Gracias, Carmen. También nos compartieron el cohena traducido. Quiero ver. Magistral Ponencia, gracias. Gracias por compartir. Increíble, muy dolorosa historia. Quiero seguir viendo. Isabel Caña y Daniel dicen, estremece y a la vez me da fuerza. Podrían escribir por acá el nombre y autor del cohena juntos en relación al cohena que compartieron hace un ratito, que entiendo yo que es el de Maya Ángel también. Ceci Villatoro dice, mi aplauso para usted. Repito que es un técnico y triste, pero con su personalidad y aún con eso de que se le escapaban las palabras en inglés o español, transmitió sus ideas y nos hizo conectar con las historias de nuestras ancestras. Quiero ver qué otra. Bueno, Néstor dice, estimada Mariela, ¿podrías compartir el nombre de los documentos que tú dices? Si con gusto se los comparto en un ratito. Quiero ver qué más dice. Treguntas. El Insara te dice, es sorprendente el amplio impacto que realizaron nuestros ancestros en seguir como conejillos de indias y que la historia muchas veces nos omite en lo personal. Estos movimientos que nos visibilizan han estado presentes a no más de 15 años aproximadamente, siempre tras las sombras de las inhumanas, las violencias y la esclavitud hacia nosotros los afrodescendientes. Gracias por esta chispa de verdad, Néstor Hutchinson, desde la Costa Chica de Guerrero. Bueno, también quiero decirle que tenemos compañeras y compañeros de varias partes de la Via Yala, como Carmen comentaba, y les quiero agradecer también por ser parte de este espacio, de este encuentro de conocimiento, de experiencias y de nuevos saberes adquiridos para todas. Gracias. Voy a seguir leyendo algunos comentarios. Muchas gracias por su presentación. Dice el Insara Rivas. Me parece muy importante cómo usted visibiliza las emociones y sentimientos que estas tengan generan. Sabemos que las mujeres nos reducen o minimizan por expresarlos y escucharla a usted es prueba de todo, todo lo contrario. También estoy muy de acuerdo con lo que acaban de comentar. Creo que por ahí más o menos hemos terminado con esto, con los comentarios. Yo también quiero comentarles que una de las grandes dudas que hemos tenido en El Salvador, sobre todo en el tema de los castigos físicos que se hacían a las personas, bueno, a los hombres y mujeres esclavizadas que arribaron desde el siglo XVI al actual territorio de El Salvador, era que no teníamos una fuente que corroborara esta historia. Porque como bien alguien comentaba, tenemos la idea de que de repente el castigo físico es menor que el otro, no es tan cruel como el otro, pero al final es castigo. Al final es lo mismo, es el poder sobre el cuerpo de las otras personas, de los hombres o de las mujeres. En este caso, recuerdo, y por lo que tú comentabas sobre los códigos en la comunidad afroamericana todavía, recuerdo que encontraron un dato que me compartieron donde decía que era prohibido que hombres y mujeres de las plantaciones, sobre todo de las zonas de San Vicente, San Miguel, que es el oriente del territorio salvadoreño, no podían ir de una hacienda a otra hacienda a trabajar porque eran la cuidados públicamente. Recibían creo que 100 azotes públicamente, independientemente de la edad y del género, etcétera, etcétera. Y luego también hay otro complemento de esa cita donde decía de que a las personas que eran rey, a las personas no, a los esclavos y esclavas que eran reincidentes, también se les iba a castigar de nuevo, pero con 200 azotes públicamente. Entonces, evidenciamos la violencia, nos atraviesan las violencias de las ancestras, los ancestros, creemos, y esto lo hemos discutido ampliamente con las compañeras también, afrofeministas o no, que esta memoria genética del cuerpo también nos raconcaña todo el tiempo y precisamente es lo que tú decías, ese canalizar a las ancestras y a los ancestros nos permite de alguna manera poder acercarnos a esa evidencia, a ese horror, a esa tragedia, porque quieras o no, la esclavitud es una de las historias más trágicas que han existido en la humanidad y precisamente a partir de esta reflexión y de este análisis tenemos que empezar a trabajar desde el antirracismo, que es una de las grandes líneas de trabajo que tiene el afrofeminismo. Yo sé que Carmen tiene mucha experiencia también en el antirracismo y también, obviamente, con el afrofeminismo. Tal es el caso que en la revista impúdica que salió el año pasado, Carmen también hace una aportación sobre las mujeres, algún grupo de mujeres en limón. Carmen, me gustaría que, para quienes no conocen tu artículo, brevemente comentaras también, a lo mejor de esta manera podemos tener un poco más fresco lo que puede ocurrir en la región centroamericana. Yes. Primero, decir, darle las gracias a Néstor Urquilla por ese dato, porque nosotros necesitamos ver datos, todos esos datos para seguir construyendo el scholarship. Y la persona que pidió sobre el poema de mi coterránea que se acaba de morir, estaba buscándolo, pero no lo encuentro, no lo encuentro juntos. Y es uno que ella escribió hace años porque yo era estudiante en ese momento y ahora vean mis canas. Fue mucho tiempo al inicio de cuando ella escribía, pero me impactó tanto que cuando estaba preparando esto me acordé y lo busqué. Pero como ella es de la vieja guardia, uno no, si uno no tiene sus poemas, digamos, físicos, uno no encuentra muchos en línea. Y con respecto a las mujeres, porque por ejemplo en mi país insisten, bueno, la gente, inclusive la semana pasada en una de mis clases, una colega mía, profesora, me pregunta si era cierto que había esclavitud en Costa Rica. Una profe, una profe, una profe de la universidad, me pregunta, ¿verdad? Porque dentro del imaginario nuestro se borró, ¿verdad? De que no había esclavitud, pero había esclavitud en toda vallala. Y uno en el caso de Costa Rica no fue tan, tan, tan grande. O sea, no se desarrolló tanto porque Costa Rica, como todos los países centroamericanos, es pequeño. O sea, no había de gran masa como había en nosotros, como en el Caribe, pero sí hubo, you know. Y aunque el artículo no habla de la esclavitud, sí habla acerca del hecho de que como nuestros hombres internalizaron el abuso hacia nosotros, ¿verdad? Así que yo creo que yo traté, en los escritos que yo hago, yo trato de visibilizar a las mujeres afros en Costa Rica, que somos, digamos, yo soy descendiente de esa segunda generación de personas que llegan a Costa Rica. Porque la primera, no generación, primer oleada, segunda oleada, porque la primera oleada fue durante la colonización, o sea, de la esclavitud. Pero se van a perder dentro de lo que llamamos el pool, el genetic pool. O sea, solo se ven en las facciones de algunas personas, como por ejemplo, en provincias como Cartago, Guanacaste, que uno puede reconocerlos cuando uno los ve. Los ve, pero ellos no se reconocen a ellos, sino que son partes, se ven como parte del grupo hegemónico los mestizos. Pero ya a finales del siglo XIX va a venir una segunda oleada de personas afros que llegan, el nombre de la poeta se llama Eulalia Bernard, Eulalia Bernard. Así que va a llegar una segunda generación que llegan los afrocaribeños para la construcción del ferrocarril. Y esos afrocaribeños llegan a Costa Rica no como personas esclavizadas, porque llegan a Costa Rica en 1872, pero ya en 1832 se habían emancipado. Así que estos, digamos, muchos de esos también tal vez eran hijos de personas que estaban esclavizadas. Pero llegan con todo ese constructo patriarcal, ¿verdad? Que a pesar de que otra vez llegan aquí como inmigrantes y están los dos, ¿verdad? Pero se esperan que las mujeres afros cumplan con ese rol, con esos roles estereotipados de trabajar dentro de la, que no, que la práctica no podía funcionar. Solo ideológicamente lo estaban, o sea, deseando y hasta el sol de hoy, pero no se puede porque nuestra realidad era diferente. Así que yo creo que en el artículo doy un ejemplo de cómo se, digamos, las cuestiones racistas de cómo se referían a la mujer afro como casi como un monstruo, ¿verdad? Cuando la describían que lo grande que era y sus labios, porque un escritor en el periódico estaba quejándose de que un hombre blanco, quiere decir mestizo, es, dejó a su mujer blanca por una mujer negra con todas estas características que él describía que parecían como que estaba escribiendo una mujer monstruosa, pero era una mujer negra. No sé si quieres decir, porque no quiero volver a dar otro charla, pero es un pedacito para. No, está bien así, Carmen. Solo es para que si están interesados en conocer el trabajo de Carmen, pues busquen la revista Incúdica Bicentenario, donde está la información que Carmen nos acaba de compartir. Y nada, volverles a inguitar para que en los siguientes días, creo que es el 23 de marzo, si queremos concrender un poco más todas estas violencias que nos han atravesado a las mujeres afrodescendientes y mujeres esclavizadas, si los casados en el actual territorio de Salvador, vengan, tengan, no, vayan al Centro Cultural de Oscaña el día 23 a las 7 de la noche a ver la presentación de la obra negra, me dicen, que refleja un poco, sintetiza un poco lo que Carmen nos ha comentado. Entonces, nada, yo Carmen quiero agradecerte muchísimo por tu participación, más que participación es por esa generosidad de conocimiento que siempre nos das, siempre nos dejas mucho a reflexionar. Creo que ahora todas, todos y todos los que estamos acá en esta sala de Zoom, tenemos otras cosas que nos has abierto un poco la mente para pensar y posicionarnos en tanto que empecemos a trabajar más, unidamente, en el antirracismo y en una lucha desde el afrofeminismo. Así que te quiero agradecer muchísimo, Carmen, y les cedo la palabra a Mónica, que ya está por ahí, abrió cámara. Muchas gracias a todas, todos y todos por habernos acompañado y nos vemos en la siguiente sesión. Bueno, Mónica. Bueno, mil gracias también. Yo solo agradecerle, doctora Hutchinson, queridísima Marielba, gracias a ustedes dos y también a todas las personas que nos acompañaron en esta sesión. Les esperamos en la sesión del próximo martes a las 4 de la tarde. Y claro, claro, como dice Marielba, también les estamos esperando, nos quedaremos esperando, estaremos mejor, estoy esperándoles para el 23 para que podamos disfrutar. Gracias, Marielba, me dicen, me dicen, en el Centro Cultural de España. Muy buenas tardes y mil gracias a todas. Gracias. Adiós. Chao. Feliz tarde. Bye. 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 Bye.